De mi partí y tras de ti se fue otro amor, otra ilusión Y en vano fue aquel que eres, no hay rosas, ha muerto el partí De amor, justo mi lugar es para olvidar Que algún día te puedas amar y solo consigo recordar Tu piel partida, la fe perdida, y en mis sueños ya no estás En vano fue aquel que eres, no hay rosas, ha muerto el partí De amor, justo mi lugar es para olvidar Que algún día me puedas amar y solo consigo recordar Tu piel partida, la fe perdida, y en mis sueños ya no estás Tu piel partida, la fe perdida, y en mis sueños ya no estás